Bueno, ya llegamos, nos dieron estas parretas y nos toca esperar que entre toda esta gente oh is that the queue for Wimbledon? no that's the queue for the women's toilet you can, son, son, son ok, 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 ok ok, 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 ok ok, ok, ok ok por cementin que dice que es bajando hacia el exterior hola 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 estamos aquí en Wimbledon 2019 ya hicimos una fila de cuantos? tres horas de tres horas para poder entrar aquí esperando afuera pero todo bien ya entramos y esperamos ver el partido ahora de Zonga con un alemán hace calor hace calor pero todo bien y de pronto coger tiquetes para ver a Federer obviamente se va, se desespera, el sol está caliente, la cosa pero todo bien bueno, acá vamos a ver si se me cae, lo estoy jugando en un corte, se sabe que no lo hace mucho, mucho caro y nos ha intentado, no agotamos más está fuerte, fuerte, fuerte y aquí, disfrutando unos films salud estamos caminando así a por esta montaña vamos a encontrar los tickets vamos a encontrar los tickets vamos a ver la subina finalmente, después de una, ¿cuántas horas? ¿cuántas horas hay que estar ahí? 2, 2, 1,9 1,9 Gracias. Gracias. Claire and Andy Murray. Gracias.